Fijaros qué debilidad tan grande del arbitraje, que si pasaba el plazo y no se ponía en el auto, quedaba sin efecto el compenio y ya te podías ir a juzgar. O sea, que en el procedimiento arbitral con ponerle palitos a la rueda ya tenías casi resuelto el problema, porque si le ponías palitos a la rueda era muy posible que se fuera más allá de los seis meses. La ley de 2003 modifica esto y dice que la expiración de las actuaciones arbitrales no afectará a la eficacia del convenio arbitral y había que empezar otra vez. Se pasaban los seis meses, los árbitros perdían la competencia y había que empezar otra vez el arbitraje. Ya no era como antes que quedaba sin efecto el convenio arbitral y te iba a la juzgaria en ordinaria, sino que empezaba otra vez. Y la gran reforma también del pincelazo, pero importantísima, del 2011 es que dice que el laudo dictado fuera de plazo no afectará a la eficacia del convenio ni a la validez del laudo dictado fuera de plazo sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los árbitros por no haber cumplido su cometido dentro del plazo. Por tanto, el plazo hay que cumplirlo, pero ya no lleva ese agobio tan grande de que si no lo cumplías, pues tenías que empezar el arbitraje de nuevo y si estábamos antes del 2003, pues que quedaba nula la cláusula. Yo no voy a decir como Jorge Manrique que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero tampoco podemos tirar ni la ley de arbitraje ni el real decreto de consumo derogado. Porque cuando hablan de los requisitos del laudo, la ley del 88 dice que el laudo deberá dictarse por escrito, que expresará al menos las circunstancias personales de los árbitros y de las partes. El lugar en que se dicta la cuestión sometida a arbitraje, una sucinta relación de las pruebas, las alegaciones de las partes y la decisión arbitral. Por tanto, aunque sea una norma derogada, creo que deberíamos tenerla presente mínimamente como norma expiradora cuando vayamos a hacer lo que vamos a poner en laudo o vayamos a estar en un procedimiento arbitral. Porque la ley de arbitraje ni el real decreto del 2008 llegan a ese detalle y ahora veremos por qué. Bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Están ahí retirados los requisitos que ha de cumplir el laudo. El real decreto de consumo de 1993, pues decía en su artículo derogado, seguía la ley de arbitraje en su relación anterior. Dice, dictarse por escrito, lugar y fecha, identificación de los árbitros, los puntos controvertidos, las alegaciones, las pruebas, la decisión, el plazo, el voto del texto y la firma de los árbitros. Y sin embargo, la ley de 2003, que como ya hemos dicho, se copia la ley de un citrán de la Naciones Modelo, pues lo que hace es copiar lo que dice, y no siempre los extranjeros es lo mejor, a veces nosotros tenemos las cosas mejor hechas. Ya queda que los requisitos del laudo quedan recogidos en el artículo 37 que dice todo laudo deberá costar por escrito y ser firmado por los árbitros que no podrán dejar constancia de su voto a favor o en contra. Ya también hemos hablado del voto del presidente, por tanto, que es dirimente, vosotros habéis puesto el ejemplo de cuando, que nunca hay que recurrir al presidente, porque el voto del presidente, pues es dirimente, si son tres con el del presidente, en la ley de arbitraje, con el del presidente basta. Si cada uno no se, o sea, si no estamos en una decisión binaria de dos cosas, sino si hubiera tres cosas con el del presidente, en un colegio arbitral de tres con el del presidente más. Y llegamos al Real Decreto del 2008, que como lo que hace es actualizar, en parte, no solamente eso es lo único, el decreto del 2008 lo que hace es actualizar el arbitraje de consumo conforme a la ley de arbitraje, pues empeora con respecto, en mi opinión, con respecto a la relación del decreto derogado. Porque lo que hace es remitirse a la ley de arbitraje, que es, en mi opinión, es demasiado escueto el arbitraje. Porque creo que el laudo debe ser lo suficientemente amplio para que cuando llegue al juez y tenga que ejecutarlo se entere de que va aquello, porque no vamos a pretender que tendrá que recogerlo. Pero antes se entere de la prueba, no sé cuánto, no lo bajen, buscará lo que sea para no ejecutarlo. Antecostar, la fecha y lugar del arbitraje, fijaros que haya cambiado, pero bueno, eso no tiene mayor importancia. O sea, anteriormente decía, la ley anterior decía, la fecha y el lugar en que se dicta. Ya no dice el lugar en que se dicta, sino el lugar donde se celebra el arbitraje, para permitir que los árbitros, en el caso de que sea un colegio arbitral, puedan dictar el laudo sin necesidad de estar presente, mediante la firma electrónica, no se conforme en que dice la ley de arbitraje, que no debe ser el arbitraje, entonces solamente pone actualmente en la relación el lugar del arbitraje, no el lugar en que se dicta, como decía antes. ¿Qué importancia tiene esto? Porque el lugar va a determinar, nada más y nada menos, que la competencia del juez que deberá ejecutar el laudo. Ahí os he puesto el artículo 345, que es de la ley de enjuiciamiento civil, que habla de que cuando el título sea un laudo arbitral, pues el juzgado competente será el lugar en que se haya dictado el arbitraje. Las normas aplicables al fondo de la controversia, pues salvo en el tema del derecho internacional, que las partes pueden elegir el derecho, en el tema de los arbitrajes internos, pues las partes no pueden elegir el derecho, sino que tienen que elegirse conforme a la norma española. Siempre que el arbitraje, aunque sea en España, no tenga la calificación de internacional, que sí que está regulado en la ley de arbitraje, cuando se considera que un arbitraje tiene carácter internacional, aunque sea aquí. ¿Y qué importancia, o sea, qué singularidad, digamos, tiene el arbitraje? Pues en todo caso, lo dice la ley de arbitraje, decidirán con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrán en cuenta los usos aplicables. La ley de arbitraje remite de manera específica a los usos, para dar entrada a los usos mercantiles, los usos que tan importantes son en el tema del arbitraje. Tú me quitas la palabra cuando crees que... Me quedo dando cinco minutitos de conclusión. Las normas aplicables, bueno, claro, como el laudo de consumo restringe el tema, pues solamente son las normas jurídicas aplicables y las estipulaciones del contrato, porque no entra en juego la motivación. Serán motivados, creo que en la motivación podemos, digamos, transponer aquí nuestros conocimientos generales sobre la motivación de las resoluciones judiciales, que no se exige la cita concreta de los trines de la jurisprudencia, que no implica falta de motivación, la brevedad, los razonamientos, que la motivación tampoco es combatir uno a uno los argumentos utilizados por otra parte. Por lo tanto, aquí todos nuestros conocimientos respecto a la motivación de la sentencia nos sirven, ¿no?, para ver si el laudo está o no motivado. Respecto a la motivación, pues ahí lo tenemos puesto de otra manera, pues ya digamos que lo hemos dicho, ¿no?, garantiza la posibilidad de control, logra la convicción de las partes, a veces, porque el que pierde, no, generalmente no se queda los vencidos. El arbitraje le ocurre casi lo mismo que le ocurre a la justicia, que funciona al 50%. Por muy bien que funcione el arbitraje de la justicia, siempre funciona al 50%, porque hay uno que pierde y hay otro que gana, y el que pierde dirá, esto es una corregiría. De manera que, bueno, pero al ser arbitrado, por lo menos te da pie a enterarte de cuál ha sido el razonamiento de la persona que ha puesto la congruencia. Fijaros que entre los requisitos, ni siquiera la ley del 88, ni el Real Decreto Derogado, hablaba de la congruencia, pero paradójicamente es una causa de anulación, la falta de congruencia, dice, el laudo podrá ser anulado cuando los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. Debería estar entre los requisitos, pero no está, y paradójicamente es una causa. Rige el principio general, que toda decisión de viviente se tiene que ajustar a las pretensiones que ha planteado. Seguimos un poco, no lo saltamos esto, porque vosotros sabéis mejor que yo, la congruencia extrapetita, la incongruencia misiva, lo de la renuncia, la congruencia, la especialidad del arbitraje, de alguna manera lo hemos mencionado, y es que hay que estar, digamos, vigilante para que no se produzca la aplicación del artículo 6 de la ley de arbitraje y del artículo 22.2, que hablan de que tan pronto como se observe cualquier problema de fondo, la parte observe cualquier problema de fondo o de forma, tienen que denunciarlo, porque si no, se entiende que han prestado conformidad, salvo quien por alguna razón pues no pueda, los árbitros consideren que no lo ha podido hacer. El remedio específico, pues la tenéis ahí remitido a los artículos, no habla tampoco, ni antes ni ahora, de la manera, el íter que debemos seguir para que un laudo se resuelva a las distintas cuestiones que han planteado las partes, pero creo que aquí también podemos importar nuestros conocimientos de la ley de enjuiciamiento civil y decir que los árbitros tendrán que empezar por resolver las cuestiones procesales, los presupuestos, los bien y terminar con la resolución que se dice. Por tanto, aunque ya sabéis que yo opino que no se debe recurrir a la ley para nada, a la ley de enjuiciamiento civil pero no puede servir de orientación respecto al orden de resolverlo el artículo 209 de la ley de enjuiciamiento civil. Y las costas, que es uno de los puntos importantes del arbitraje, no así en el arbitraje de consumo, que es gratuito, salvo que en la prueba la parte tal o se aprecia temeridad o mala fe, en el arbitraje lo más importante es que las partes pueden ir al arbitraje conociendo exactamente cuánto le va a costar porque pueden pactar las costas a su libre abrigo salvo que lo lleven pactado en la cláusula si está en un contrato si dice que el que pierde paga o el que pierde paga. El que pierde paga no representa la idea, en mi opinión, la idea de la justicia porque hay cosas, hay asuntos, mejor dicho, problemas jurídicos que no hay jurisprudencia enánime. Por tanto, incluso en algunas sentencias la salvan por distintas maneras. Por tanto, creo que el principio del decidimiento objetivo no representa la idea de la justicia, representa un principio o práctico o lo que sea pero no representa en la idea de la justicia. Ahí tenéis el esquema, el pactado por las partes, la ley del 88 ha hablado de temeridad en la fe y nosotros como copiamos la ley modelo que hemos puesto y el decreto pues ya en el sentido que acabamos de comentar. Como digo, las partes pueden poner las costas como quieran. Y la notificación del laudo, el laudo debe ser notificado, dictado y notificado en el plazo de seis meses. Creo que es importante la notificación, bueno, creo no, es que es importante la notificación porque la notificación va a abrir el plazo de dos meses para entablar, en su caso, la acción de inundidad y porque va a abrir el plazo de los 20 días para estar en su ejecución. La ley de arbitraje no establece tampoco pues la forma de notificación puede ser variada y la ley del real decreto pues se remite a las normas de la ley de procedimiento administrativo. O sea, a mí eso me parece la remisión un poco extraña, ¿no? que podría haber, no sé, bueno, no, estoy casi ya fuera de tiempo y no de tiempo. conforme a la práctica de la Junta Vital de Consumo. Eso es una cosa que no nos va a dar tiempo a verlo hoy pero quedamos entrosados para comentarlo otro día. El laudo se notificará conforme a las prácticas. Ah, fijaros, el laudo común tiene que ser que eso es una, digamos, una precisión que no todo el mundo calma. El laudo común tiene que ser dictado y notificado, ¿eh? Porque de acuerdo con los términos de la ley tiene que ser dictado y notificado en los seis meses. Es decir, que no vale con que el árbitro llegue con el laudo y lo suelte en el tribunal y trae y aquí está el laudo. No, no, no. No, el laudo me lo tenía que haber traído hace una semana. Pero bueno, ya para eso estamos encima de él. Bueno, establece el laudo pues una, con la ley una serie de remedios en el caso de que no estemos de acuerdo con el laudo y a mí quizás por mencionar el que más digamos importancia tiene o singularidad no importancia sería la rectificación de la extralimitación del laudo porque si no se hace esta acción de extralimitación del laudo o sea, el escrito dentro de los diez días de extralimitación puede entenderse que hemos perdido la acción de nulidad por no haber denunciado este defecto es decir que si nosotros tenemos un laudo en el que hay alguna de estas cuatro cosas con las que no estamos de acuerdo sin el menor género de duda presentar el escrito es lo verdaderamente recomendable y bueno que el laudo produce efectos de cosas juzgadas y bueno hay aquí una cosa que ya me caigo es que para la ejecución del laudo hay que distinguir tres clases el laudo común el laudo común con presencia de un consumidor porque la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea dice en esta sentencia le impone al juez que el juez no tiene el juez no debería más que coger el laudo y ejecutarlo no debería ver si hay algún registro formal que no esté firmado tal sin embargo esta le insta a los jueces para actuar de oficio y garantizar la protección del consumidor en la ejecución con independencia de que el consumidor haga o no instale la acción de emulidad la de transmutación o la que sea le impone esto de oficio y ya está ya me caigo gracias aplausos 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 gracias gracias Gracias.